ok en este segmento vamos a hablar un poquitito de las preparaciones de los fills y preparaciones de golpes de orquesta, kicks de orquesta y después algunos tips también ok un poco más Otra de las características cuando tocamos el ritmo es apoyar todo sobre la base de los tresillos pero podemos aprovechar los tresillos de la misma forma pero acentuando los de otra forma y esto en uptempo sería y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!